Bailen, muevan, es el momento y sigan mi tembo Bailen, toda la que la sigue llena y cantando Bailen, muevan, es el momento y sigan mi tembo Bailen, toda la que la sigue llena y cantando Bailen, esto no es como lo ven, solo es un canto, música que la gente se tiene Para mí no habrá manera, suelto en la carretera, vamos a seguir adelante El que hay con un nuevo estilo y a todo mi contrario me tengo distante Ahora en este nuevo milenio yo voy a demostrarle lo que es tirar para adelante De corazón bajo los codillos, con el DJ Brasil, la voz del mareante Muchos creen que caiga el reggae y no es de tiempo Mi voz sobresale demostrando vueltas del sol Muchos creen que caiga el reggae y no es de tiempo Vienen a hacer parce ahora por todo el mundo Bailen, muevan, es el momento y sigan mi tembo Bailen, toda la que la sigue llena y cantando Algo diferente es dedicado para mi gente, pa' que bailen Cuando canten su banda ya mi voz se ha dedicado para bailarle Que lo muevan y no pa' que bailen El ser y yo no se quema así que con la music que la se editan Y se lucen perdiendo este año que con lo que vengo es fuerte Siempre viene con algo diferente Muchos creen que caiga el reggae y no es de tiempo Mi voz sobresale demostrando vueltas del sol Muchos quieren que caiga el reggae y no es de tiempo Vienen a hacer parce ahora por todo el mundo Bailen, muevan, es el momento y sigan mi tembo Bailen, toda la que la sigue llena y cantando Bailen, muevan, es el momento y sigan mi tembo Bailen, toda la que la sigue llena y cantando